Muy buenas a todos que tal como estáis soy H.E.K.Gamer y bueno estamos aquí en Minecraft en un nuevo video como veis y bueno pues esto va a ser una guía básica de supervivencia en Minecraft que va a llevar unos cuantos episodios pues para a los nuevos jugadores de Minecraft pues enseñarles un poquillo como sobrevivir y los primeros pasos que deben de hacer así que bueno veis que estamos aquí en pleno bosque y bueno lo primero que hay que hacer es ir a por madera así que vamos a empezar a talar ya rápidamente y bueno pues explicaré como osea los crafteos así básicos que hay que hacer como hacerse las armas cosas para defenderse la cama etcétera haremos una cosa también y bueno a ver como sale la cosa bueno lo primero que tenemos que hacer por ejemplo cuando tengamos ya madera es pulsar pulsar a la E y coger la madera de roble a restarla a los 4 cubos de fabricación y si nos hará madera de roble en este caso conseguirmos 4 porque hemos cogido 6 cubitos al talar así que bueno vamos a coger más y bueno veis ahí que tenemos otro tipo de madera que ahora iremos a por ella que veréis que es de distinto color y pues bueno sirve para lo mismo que este tipo de madera pero bueno para decorar y eso pues es distinto así que bueno ahora iremos a por ella y eso y también necesitamos lana para hacer la cama que es lo imprescindible por decir así porque sin cama no podemos dormir y no podemos llegar a un nuevo día vamos a coger este tipo de madera y bueno a ver ahora iremos lo que he dicho a por ovejas vemos esto aquí lo traemos veis que es de distinto color el platanero con la del otro así que bueno aquí tenemos ovejas necesitamos 3 3 de lana a ver si están quietecitas mierda vamos hombre que está ahí bueno va a ser difícil vamos a hacer ahora que tenemos esto una mesa de crafteo vale voy a poner aquí apretamos a la E cogemos 1 lo dejamos aquí otro aquí otro aquí otro aquí y veis que se nos hace una mesa de trabajo nos la ponemos la dejamos en el suelo y aquí tenemos más espacios en total 9 espacios que con ella vamos a podernos hacernos espadas picos hachas palas etcétera todo vamos lo que se dice todo bueno para hacer una espada vamos a hacer palos como veis es muy fácil y bueno aquí 16 palos para una espada tenemos que poner un palo aquí y dos de madera aquí o bien sea madera piedra metal diamante oro etcétera vale lo ponemos aquí esto lo dejamos dentro bueno vamos a hacernos ya que estamos un pico en este caso ya se ponen dos y se hace así y vamos a hacernos también un hacha que también son dos palos y atención aquí para el hacha va a ser así cogemos esto y bueno ya salimos de aquí y bueno ahora vamos a por lana más fácil veréis que con dos toques así ya más fácil y podemos conseguir la más rápida bueno ya hemos cumplido el objetivo ya tenemos tres de lana ya podemos hacerlo en nuestra cama que solo necesitamos lana y que más si madera bueno pues ahora vamos a cafteo y bueno vamos a por comida en este caso tenemos que buscar o bien vacas o cerdos así que vamos ahí vemos que hay vacas vamos a por ellas mira 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 que bien bueno ahora veréis que nos dan chuletas o bien cuero y si están quietas claro veis aquí nos ha dado tres chuletas esta nos va a dar vamos a ver si nos da algo a ver otras tres cuantas más mejor empacar a ver vamos a estarnos quietos porque si no y aquí veis que nos ha dado dos de cuero que luego con esto podemos hacernos pues armadura o librerías ya eso depende ahora que estamos al principio pues nos podemos hacer pues la armadura para bajar a las minas y todo eso vale vale bueno de momento tenemos 10 chuletas está bastante bien aquí hay más vacas a ver si está quieta darle toda la vuelta bueno la barra que veis ahí abajo que va subiendo eso es la barra de experiencia y cada vez que matas a un animal o un mob pues te va dando eso experiencia mira ahora por ejemplo matamos al cerdo a ver a ver espérate que bajemos aquí si no y veis nivel 1 ha sonado la campanita esa y eso es que ha subido experiencia o por ejemplo si matáis a un animal saldrán como bolitas al lado y pues eso es la experiencia bueno ha estado un golpe y bueno estoy muriendo como veis un comer suben dos pero luego vamos a hacer una cosa vamos a meterlas en el horno y pues va a subir mucho más ahí veis que tenemos minerales etc vamos a poner el cerdo y bueno se nos acaba justo la espada vamos a hacernos una casita sabéis ya para tenerla ahí a ver por donde la vamos a hacer justo por aquí que está así una zona alta y bueno ya tenemos madera suficiente pero bueno vamos a llegar a por más vamos a hacerla a ver por ejemplo 1,2,3,4,5,6,7 bueno y 8 va a quedar así exacto 1,2,3,4 5 es mierda 5 6 7 y 8 y aquí lo mismo vale y aquí 6 a ver bueno aquí dejaríamos dos puertas vale aquí hay 3 y 3 así que dos puertas bueno vamos a esto y bueno vamos a tenemos que ir a por más madera bueno vamos a poner aquí una mesa de crafteo vale y vamos mientras para quitarnos trabajo de encima dejo aquí la mesa de crafteo y vamos a ir a por madera y luego por piedra y luego por piedra si es posible aquí tenemos pero un poquito arriesgado bajar ya de golpe vemos que hay oro también tengo el metal carbón etc seguro que hay muchas cosas más pero de momento no vamos a bajar vamos a picar madera bueno con dos árboles ya nos basta así que a ver bajamos aquí tram tram pum venga mira justo aquí tenemos perfecto a ver detrás que tenemos ya piedra y carbón así hacemos ya las antorchas bueno bajamos aquí bueno 50 vamos a por carbón que veréis que es muy fácil hacer antorchas bueno ahora vamos a coger piedra en cuanto acabamos de coger carbón a ver bueno con 10 yo creo que ya basta tampoco hay que coger mucho aquí cogemos uno más porque se está haciendo de noche y cuando se hace de noche ya veréis cogemos vamos piedra importantísimo bueno vamos a volver a casa os recomiendo que os instaléis el rise minimap porque por ejemplo si os perdéis con esto podéis poner un punto como veis allí en el otro lado pone refugio y poner los metros a los que estamos y aquí pues está nuestra casa así que marcamos luego el punto ehh haré un tutorial de como está el rise minimap es muy fácil y bastante bueno así que bueno vamos a crear rápidamente un horno veis con es muy fácil tenemos que hacer así como estáis viendo y hemos hecho un horno y vamos a dejar los palos aquí vale ponemos el horno y vamos a hacer lo siguiente si no tenéis carbón y ha explotado un creeper toma ya así tal cual eh explicándolo bien pero bueno no pasa nada es lo malo de la noche y me voy a arriesgar y voy a dormir sin casa ni nada ehh bueno si no tenéis por ejemplo carbón podéis tener carbón natural que es madera ahora como vais a ver aquí meto las chuletas vale meto madera y veis se hace no es el mismo carbón pero bueno parecido así que bueno bueno esto no cuesta nada la verdad tranquilos además que el tío me regala tierra y todo mira que bien que luego voy a cambiar el suelo pero eso ya lo vemos en el próximo episodio así que bueno voy a dormir y pues eso me pongo aquí la cama mismo como veis la cama se hace así cogemos la lana la ponemos aquí madera aquí y listo aquí tenemos una cama así que vamos a poner nuestra cama aquí al intemperie y ahora que no hay nadie solo un zombie que creo que viene para aquí vamos a acostarnos antes de que venga y bueno así acaba el episodio de bueno el primer episodio de minecraft la guía básica la supervivencia y espero que os haya gustado perdón por el creeper que ha explotado detrás ni a justo explicándolo pero bueno lo dicho que el próximo día os traeré otro episodio y bueno espero que os haya gustado dejéis vuestros like, favoritos os suscribáis si no lo estáis y nos vemos a la próxima hasta luego adiós